En Francia un funcionario informó ante la prensa que el expresidente francés Nicolas Sarkozy se encontraba bajo custodia policial y ha sido interrogado sobre la financiación de su campaña electoral de 2007. Francia abrió una investigación judicial en 2013 con base en las acusaciones de que la triunfa al campaña electoral de Sarkozy se habría beneficiado de financiación ilegal por parte del líder libio, Muammar Gaddafi. Sarkozy, presidente desde 2007 hasta 2012, siempre ha negado estas alegaciones que ha calificado de grotescas. Un exministro y aliado cercano de Sarkozy, Brice Ortefeu, también fue interrogado este martes por la policía en relación con esta investigación.